bueno aquí estoy en la fila de los árboles no sé cómo se escuchará porque llevo el hueso puesto y pues ya está yo creo que se lo escuche no lo sé si sale bien lo dejo y se me lo quito ya aquí tiene mi hermano la mejor hortalita sembrada comoya, ama y ajo a ver, me estás a la hortalita ya llevo la garra de las plantas que me quiebra creo que sí y ya está y está así vamos a por cada lado con una fila de árboles ya quiero que venga a la punta para abajo vamos a la vuelta y pasemos otra fila de nosotros y pasemos otra fila y vamos otra vez más allá y hasta que se me ha quedado y no se me ha quedado y no se me ha quedado pero no se me ha quedado y no se me ha quedado pero bueno es lo que hay está en un flos también esta de la variedad de Guaran que se me ha quedado algo más adelantado que la otra y paramos pero no le tomemos la hortaliza y me voy que se me ha quedado y no se me ha quedado que se me ha quedado vamos a seguir aquí un rato más pues ya está el herbicida echado de la hierba de los olivos vamos a recoger los hierros y ya está bien me quedaron ayer ahí en la orilla unas filas y ya se les nota os voy a enseñar aquí que ya se les nota el efecto mirad ya como hace ahí digamos curva parece que se ha puesto hasta rígida se ha cristalizado la hierba no sé si lo veis ahí que está como medio torcida retorcida no está en su estado natural mirad ahí como de esta curva esperemos que se muera y no habrá que echarle otra pasada pues voy a ver si desengancho la cuba y ya come se ha hecho casi la hora de comer ya se ha levantado el ericillo también se mueven los olivos no sé si ahí se ve y con la música otra parte pues nada, hoy tenemos un día bueno también de eso ahora se ha levantado una mexica de aire y bueno, se puede estar hace un rato no hacía aire ninguno y hacía bochorno más bien aquí con la cuba esta esta cuba es una cuba de 600 litros ahí se ve que lleva ya con esta será la tercer fase desde que yo la compré y la compré ya usada la compré aquí a un vecino y primero se la compré con unas barras para sulfatar hortalices eso que llevaba 12 metros luego me hice la otra de 1000 litros y le pasé las barras de esta a la otra a esta le puse una le hice una espaldera de esas para sulfatar llevaba 8 boquillas para sulfatar los frutales y y la olivera vamos, para la arbolea y para la hoja para el árbol y luego entonces le quité las esas cuando ya me compré el atomizador de turbina y le pasé la barra esta de echar las líneas se la puse a esta también o sea que esta ya es por por la tercera modificación que lleva y tenía estas barras en una de 500 que se la vendí y cuando compré el atomizador y lo lo vendí con las con las boquillas de espaldera y entonces le pasé la barra esta de la línea esta de 600 que de tamaño la otra de 500 y esta de 600 pero bueno prácticamente igual 100 litros más le cogen esta y y ya está y así vamos siempre de continuo cambiando y haciendo cambalacha hay que ir cambiando cosas no podemos estar quietos aquí llevo llevo la pistola esta también para cuando llego así a alguna orilla o o algún hueco que no coge no coge la barra esta o está muy estrecho pues le cambio o sea le cambio le cierro la de las barras y y abro la pistola con la pistola llevo muy bajita presión para que no pulverice ni salga ni heblilla ni nada para que caiga como digamos gotas de de agua en la hierba y ya está y así es del método que yo lo voy haciendo y ya está pues ahora que se muera la regaremos a ver que dice el jefe bueno rega están pero bueno que habrá que regarla otra vez no sé si veis aquí la tierra está ahí húmeda y dijo de para meterle algo de abono también y ya pues irlas preparando para si quieren tener algo aquí veréis que se ven como muy torcidas y como esta más de que está que se va a caer para el suelo para este lado y aquella para el otro y esta para el otro de estas tenemos muchas y otras pues se quedaron más o menos bien esta no veis porque estas estaban antes con pies bajicos y varios pies para cuando se cogen a mano pero ya las fuimos preparando para cogerlas con el paraguas entonces pues mira esa ahí mismo les corté yo un buen brazo que tenía entonces para dejarle más cuello y las cruces arriba y claro pues como salía una aquí así para acá pues pues entonces aquí no tenía nada de eso se iba para allá vencía y la otra y ahora pues ya se le va dejando aquí como esta mismo pues para que vaya cubriendo vaya cubriendo aquí el hueco este y rellenar lo que se le quitó pero más alto a más a más separación del suelo entonces pues pues así lo hemos ido convirtiendo el olivar mirar esta igual ahí tenía le cortamos ahí con el motosierro y entonces ahora se le ha dejado ya este brazo se le dejó y ya pues se está haciendo una rama buena así si se ve pues pues ya se está formando y más en redondo lo único pues que la que estaba algo vencía pues el pie se ve un poco torcido pero bueno esa la pilla bien el abanico no veis pues ahora e irle cargando y dejándole nuevo en el lado que antes como ahí se le quitó y nada pues eso que se puede hacer que no hay ningún problema el olivar otra vez pues se va formando y te la llevas otra vez a hacerla pues donde estaba no veis aquí esta también se le cortó otra rama ahí entonces ahora pues ya se la deja el bracico este aquí arriba que este pues irá para acá y vamos rellenando y así es este fue el cambio de la hicimos pues todas de que estaban de que se cogían a mano a para dejarle algo de cuello para que entre entre la pinza del paraguas y cogerla pues con la máquina y no tener que estar a mano y así que pues ya está esto es esto es lo que hay están quemando por ahí ramas que viene humo hay una marea de miedo voy a ver si cojo me voy a desengancho y ya pues hasta la próxima venga pues con esto me despido hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!